Hola chicos, hoy vamos a tener mi colección de Maile de Pony Empezamos con los muñequitos chiquitos Bueno, esa colección de Maile de Pony chiquitos Bueno Me faltan dos, solo Pinkie Pie y Party Los iba a pedir para el día del niño, pero Bueno, me voy a necesitar Quise elegir una LOL Torpedo Original Y no me la puede comprar Y entonces Y si escuchan ruido, perdonen porque Bueno, mi mamá Está haciendo cosas Y bueno, mi papá también está viviendo la televisión Así que hay ruido Bueno, empezamos Primero está Upshack Bien, bien, con sombrerito y esta fraldita Que se la podemos quitar Wain Budash, esta no Se le caen los anteojos y a veces se me pierden Y a veces Estar de escondido Perdón, chicos, hay mucho ruido Después tenemos a Twilight Que está aquí Lo que me gusta de Wain Budash Es que se le caen las gafas Muchas veces Y hasta me Una vez me Fue un susto Había perdido la florcita, chicos De Floreshack Es que esta florcita se cae Y entonces se pierde Bueno, ahora vamos con Me traje la caja entera de ponis Pero vamos con Star Rarity Fue para mi cumpleaños de 6 Que fue hace como 7 meses Y bueno, esta hermosa Star Rarity Esta hermosa Cuando cumplí 5 también tengo a Pinkie Pie Que está probablemente Probablemente está ahí adentro Por ahora Esperen Que abrimos Y que hay muchos ponis aquí Miren Esta este poni No sé que lo guarda yo así Tan feo Miren Esta este poni Lo vamos a ir guardando La Pinkie Pie También lo vamos a ir guardando Para que podamos ver Este poni que es de mi hermano también Esto es mío Y esto es mío también Esto no sé No es de esto Así que no sé que hace Un silloncito Si esto sí es de poni Miren Bueno Esto es todo Miren Un cargaje Esta Muy lequito Bueno chicos Vamos a terminar Porque Bueno Ya se me está Mirando Así que Bueno Vamos a revisar Todo rápido Y en un castillo Este es de mi hermana También los mugres También son De mi hermana Este poni también También este poni Que fue de navidad Hace como El año pasado De allá Siete Hace 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 un Hace un mes Porque Porque Ya pasó navidad O sea Ya es Un gordito Tampoco es de esto Es de una muñeca De nuevo Este poni Un poni rosa Esto Vamos a ver Un poni azul Ay no Este accesorio De la cara baja Preferí Esa es de leche Poni marizo Otra vez Grifo Poni Que no tiene nombre Bueno Eh Derpy Foncop Y no se que hace aquí Es de Rainbow Dash Pero viene mal pintado Poni blanquito Se pone rosa Peine No se porque Hay tantas cosas Que no van aquí Gomi Pinkie Pie Este viene con un Esta Pinkie Pie Viene con un gomi Apushak Lo original Clarity Original De mi hermana Foilet Original De mi hermana Pinkie Pie Original De mi hermana Ahí se ve Pero es que me estorba La sombra del celular Después aquí tenemos Un espejito Accesorio del carbaje Otra vez Accesorio Este es el Pink Pie Whitey También tiene Este es el Whitey Peinecito Es mío También Esto es la parte Del otro cosito Que encontramos Otro sombrero Agua Marina Así lo puse yo De pequeña Regalito Que venía Que también Es de mi hermana Pony De Juana También No es original Peine de Airworthy Vamos a dejarlo Por aquí Y Cositos De carmelos